Vamos, si a estas alturas no saben quién está con nosotros ahora, después de las pistas que ha dado Rafa. Por favor. Y lo que estamos escuchando. Por favor. ¿Quiénes son? Son Donostiarra. Y tienen nombre de órgano desaparecido. Bueno, o no. Igual se referían a la otra. Hola, la oreja de Van Gogh. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Vamos a sacar eso, lo de Lorena Bobbitt, pero era como... Pero era un chiste tardo noventero, aparte poco propio para esta hora. Bueno, pues este grupo que saca nuevo disco, Cometas por el Cielo, para ellos hay un antes y un después de aquel fatídico día, el 21 de octubre de 2009. Era cerca del mediodía, en Radio Nacional de España. Es que no es una broma, ni es un juego que les estamos proponiendo. Es que los cinco componentes de la oreja de Van Gogh que estaban llegando a los estudios, habían llegado al edificio Radio Nacional de España y se han quedado atrapados en el ascensor. Leire Sabi, Pablo Álvaro Aritz, hola, buenos días. Bueno, y en ese momento, hace dos años y pico, pues nos estaban contando esa experiencia, pero yo prefiero no recordarla. Hoy estamos hablando de otra cosa. Y no sé en el caso de todos, pero da la sensación de que Aritz, al menos, no ha superado el trauma. No, yo todavía sigo, vamos, con pastillas, con medicamentos, vamos, sí, sí, sí. De hecho, hoy han subido todos el ascensor y yo he dicho, oye, que me llaman, no puedo ir al ascensor porque si no se me corta, ¿no? El leire se hizo volviendo al ascensor esperando que vuelvan a abrir las puertas y salga aquel bombero tan guapo. Ahora, no fui la única que lo disfrutó, perdonadme que habéis venido todos conmigo en el ascensor, algo que ríeis. En ese momento nos pareció guapo a todos. Pues eso. Es la oreja de Van Gogh en estado puro, y además pegadizo, sonando bien, he de decirlo tampoco. Ellos no me vais a dar nada de comisión ni nada de esto, ¿no? Porque me gustaría gustar el disco. No, pero lo que seguís haciendo, por ejemplo, ¿dónde hay una niña que llora en las fiestas? Porque en las fiestas en las que yo he estado, la gente no llora, o no me fijo. Bueno, en este día. Tú ya no los ves. ¿Qué niña o niño no ha llorado nunca? Yo lloraba en los guateques. Te vas pronto de las fiestas. Porque yo era de guateques, pero yo lloraba porque no me comía un colín. Pues imagínate lo que lloraban ellas. Ya tienes un posible motivo para ella, para llorar. Entre otros muchos, claro. Quizá ahora haya niñas que lloren porque te vas pronto de las fiestas. Yo no. O sí. Sí, porque se llevan los niños, claro, y la gente llora. Esto pasa mucho. Quédate, esta fría madrugada que... Esto es Cometas por el cielo, ¿no? La canción que da título al disco. Hemos leído por ahí, preparando la entrevista, que habéis dicho que este es el trabajo en el que más peso ha tenido todo el grupo. Como más colectivo. No sé si más he evolucionado. Sí. Pero, claro, ¿quién me responde? Si eso es así. Es que, claro, el disco anterior fue un poco un disco de transición. Las canciones estaban escritas para cuando llegó Leire. Este, para Cometas por el cielo, hemos vuelto a ser la oreja van Gogh de siempre, trabajando como siempre. Es decir, cinco personas en el local, metiendo horas, discutiendo, debatiendo. Y bueno, disfruto de eso es el disco. El disco Cometas por el cielo, que, como digo, es 100% la oreja van Gogh, incluso en su génesis, ¿no? Claro. Xavi, en este disco hay varias canciones que hablan sobre temas comprometidos. Este va de homosexualidad. Sí, efectivamente, Cometas por el cielo habla de, bueno, una de dos chicas que, bueno, pues que se quieren, o más allá de la amistad, y bueno, pues como una le invita a la otra, pues a volar cometas por el cielo. Claro, porque son cometas por el cielo que se vuelan desde abajo o son cometas por el cielo que vuelan libres cometas. Sí, además tiene que ver la imagen, para nosotros era transmitir, bueno, muchas veces lo complicado que es dar el paso, ¿no? Porque una cometa, la imagen de la cometa en libertad es algo muy sugerente, pero una cometa tiene alguien que la está haciendo volar y que muchas veces limita esa libertad, ¿no? Y en este caso yo creo que era una imagen que encajaba mucho con la historia de estas dos chicas. Oye, escuchando el disco, uno tiene, porque me lo escucho enterito, ¿eh? Es verdad que gran parte del disco lo escucho en la moto y el sonido no era muy muy bien. Pero, pero... Sí, a través de la falta, cuéntame. Sí, pero es para explicar a lo mejor alguna carencia en el diálogo. Da sensación de uniformidad, de coherencia, es decir, entonces vosotros cuando os planteáis un disco no ponéis una serie de canciones y hacéis que peguen, sino que os planteáis un trabajo, o es una cosa que creo yo, y pueden creer algunos oyentes, que si estoy pensando mejor que lo decimos así. Sí, ¿no? No, vamos sobre todo haciendo canciones. Es verdad que luego tenemos un momento donde para este disco compusimos casi 20 canciones y donde elegimos un disco para nosotros uniforme, redondo y que tenga coherencia, ¿no? Pero es verdad que cuando estamos componiendo van saliendo canciones, van saliendo canciones muy diferentes, que vamos trabajando poco a poco y hasta al final conseguir lo que queremos. En este disco concretamente además hemos sido muy exigentes. Hay ideas en este disco que, bueno, que ha costado mucho llegar ahí y la verdad que en ese sentido nos ha dado mucha seguridad. ¿Y hacéis el disco pensando cómo está el mercado? Diciendo, oye, esto es mejor para el directo porque este disco tal y como sabiendo lo pocos discos que se venden. No tenemos ni puñetera idea de cómo funciona el mercado, pero yo creo que nadie lo sabe, por eso hay fracasos discográficos. Yo creo que si alguien tuviera la fórmula mágica, pues todo serían éxitos, ¿no? No tenemos ni puñetera idea de nosotros. La oreja de Van Gogh hace música, yo creo que como todos los grupos, hacemos la música que sabemos hacer y que queremos hacer. Y una vez hecho el disco, para nosotros ha sido un éxito porque nos encanta y luego ya, hombre, nos encanta que a la gente le guste y vender cuanto más mejor, ¿no? Pero no podemos predecir a priori qué es lo que la gente va a querer y qué no, porque según eso deberíamos estar haciendo además reggaetón o alguna cosa así, o porque qué es lo que está rompiendo, lo que pasa es que imagínate a Leire aún... Pero vosotros cuatro en el reggaetón sois... Tú míranos a nosotros. No quieres visualizarlo. Sí, sí, mañador vosotros. Mejor no lo imagines. Esos dos ganamos, pero lo que es la cabeza no... Sí, sí, es lo que... Sí, hay un drama. Oye, y habéis... Porque normalmente los Lennon y McCartney son Xavi y Pablo, ¿no? No, pero al hilo de lo que hablabas tú también un poco de... ¿Qué esta vez ha sido más? De este disco, eso es. La sensación que tenemos es que ha habido una implicación casi pareja, ¿no? Entre los cinco y además es que eso ha sido muy bueno y que la implicación de todos aportando ideas y defendiendo lo que cada uno cree en este disco ha sido total, ¿no? Y eso, la verdad, que te da siempre mucha seguridad. A la hora de afrontar una nueva etapa, cuando estamos los cinco de acuerdo en algo, la verdad que te da mucha seguridad. Oye, ¿en qué medida Leire, que está aquí? Pero si queréis me la podemos sacar afuera para que nos escuche. Yo me mantengo en silencio. ¿Ha influido en qué un grupo que llevo...? Porque ¿cuántos años lleváis vosotros juntos? Casi 15, ¿no? Bueno, 15. Pues renueve la energía esa que se necesita para seguir juntos porque luego los músicos os casáis seguidos unos de otros. Sí. Entonces es fundamental, efectivamente. O sea, en el momento en que Leire llegó... No, yo a lo mejor como ese, yo quiero seguir en el grupo. Claro. Nosotros habíamos decidido ya que después de que Amaya decidiera dejarnos íbamos a continuar, pasará lo que pasará. Y una vez tomada esa decisión, la llegada de Leire con todas sus ganas, su frescura, su nuevo punto de vista sobre las canciones, etc., no hizo más que reforzarnos en esa decisión y hacernos, pues como bien dices, de alguna manera dejuvenecer. Y creo que se nota en este disco que es mucho más vital, mucho más enérgico. O sea, así como el anterior, pues Leire llegó cuando las canciones ya estaban terminadas. En este se nota que haya estado desde el principio, que las canciones las hemos creado entre los cinco, con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Y se refleja, yo creo, en todo el disco. Es como lo de siempre, es como si a vosotros de repente os cambian de emisora. No es como decir, sois vosotros, pero de repente como en un entorno nuevo, ¿no? Es como, supongo que eso te quita años de encima, de algún modo, ¿no? Te hace como volver a organizar, volver a crear rutinas, volver en muchas cosas de cero y eso. No, yo lo de rejuvenecer me hace gracia porque en la portada del disco, que es fantástica, fantástica, ella es el mejor que ellos. Vosotros salís, no, sí, desde luego, pero ellos se han sacado maravillosos, se han hecho un lifting impresionante, están todos guapísimos, altísimos y rubísimos, no. ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro, y Leire sale espectacular, pero ella en la realidad es mucho mejor que aquí. Sin embargo, vosotros aquí estáis mal. No es igual de mal. No es igual de mal. Vamos a ver. A peor no podemos. En la realidad, Leire es mucho más espectacular que nosotros, pero la diferencia no es mayor de la que se refleja en el disco. Creo yo. La ventaja de Leire... Habéis intentado arreglarlo en el disco. La ventaja de Leire en la realidad, respecto a las dos dimensiones de la portada, es precisamente la dimensión que le falta, y es el volumen. ¿No? Yo creo que eso es... De su pelo. Es bueno. Dios mío. Por alusiones, Leire, por favor. Por alusiones. No sé yo cómo interpretarlo. No, por Dios. Volumente tu voz, quiere decir. Bien, bien, la tercera dimensión. Gracias. No, la verdad es que estamos súper contentos con la portada, algunos más que otros, como ha quedado claro. Claro. Pero el mérito, vamos, es de Serge Viral, que es el ilustrador, que la verdad es que cuando lo descubrimos por internet, porque además fue salseando en internet, dimos con una página web de este señor, que, bueno, trabaja el hiperrealismo, como veis, de forma maravillosa, y lo más bonito fue que en cuanto le hablamos de lo que nos apetecía hacer, se volcó con la misma ilusión que teníamos nosotros, y dices, ¿cómo es posible que alguien que no conoce al grupo, que no tal de repente le entusiasme tanto una historia, y desde el minuto uno empezó a mandar bocetos, y vimos que enseguida dio con lo que queríamos. De hecho, hemos introducido, hemos metido varios de los bocetos en el disco, porque la gente no se cree que son dibujos, o sea, que realmente es una ilustración, y es alucinante todo el proceso, y ha sido muy bonito. Volvemos a la música. Esto se llama Promesas de Primavera. Y ahora Dioscario. Volverán a florecer los tamarindos, volverán a ver el mar. Descidó a las calles, cientos de cerezos en flor, y a nuestros balcones llegará un suspiro de sol. Por eso no, 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 no puedo parar, la fina vera que está por llegar. Por eso hay que entender. Hablábamos antes de Compromiso. Esto yo no sé si es que teníais ganas de hacerlo, de mirar al futuro en el País Vasco, pues con las golondrinas que vuelven, con el color y la luz que trae esta canción. Vivimos en la esperanza, ¿no?, de ese final de ETA, y la verdad que, no sé, es ilusionante verlo ahí, todavía es verdad que falta bastante, pero bueno, cada vez parece que está más cerca, y nos apetecía transmitir esa ilusión en la que vivimos ahora. Sí, es la primera, de hecho, que miramos al futuro, como bien dices. En discos anteriores, creo que en todos, en prácticamente todos, había alguna referencia más o menos indirecta, ¿no?, en distintas canciones, sobre todo a la parte humana, a la tragedia que deja el terrorismo por detrás. Alguna especial, yo recuerdo además que hemos aumentado aquí con vosotros en el programa, alguna especialmente intenso. Sí, la de Jueves, por ejemplo, habla del 11M, pero bueno, también en canciones anteriores hablaba incluso, yo qué sé, en su día, fíjate, hasta de Ortega Lara hablábamos en el primer disco, bueno, lo que pasa es que sí, tú verás que esta es la primera vez que por fin podemos mirar el futuro, como decías, y también como decía Pablo, pues vemos cierta luz, ¿no?, parece que estamos ya con un pie dentro del final del terrorismo, tocando madera, pero parece que vamos bien. Nos quedan cinco minutos de programa, y os confieso que, se me había olvidado que veníais con intención de cantar también, quizás el hecho de que traigan la guitarra encima de la mesa, te puede dar una pinta con otro, también el hecho de que uno se sienta con esta gente, y además siempre me ha pasado a charlar, y puedes empezar a hablar de un montón de cosas, y nos traen unos vinos, nos quedamos aquí. Eso es verdad. Tienes que darme unas cañitas, las cuatro de la tarde, unas cañitas. No lo he llegado dos veces, ¿eh? ¿Una guitarra? ¿Cinco músicos? ¿Estáis por la labor? Hombre, aquí hay tres, tres chicos que vamos a... El bajo, el batería... Vamos a cobrar sin hacer nada. Sin permiso, vamos a documentar gráficamente el evento. Ah, vale, sí. Sí, pues estamos subiendo, esto es muy importante, ahora os hemos mencionado en Twitter y tal. Lo he visto, lo he visto, y además voy a decir lo que habéis dicho, porque es muy generoso por vuestra parte. A ver que... Seguid que es que lo voy a... No, pero nos encanta, de verdad, que estamos súper enganchados a Twitter, y si la gente nos quiere seguir, la verdad es que, que bueno, pues si quiere ver cómo funciona un grupo por dentro, la verdad es que estamos encantados. Ha sacado nuestro periodista, bastante malo por cierto, pero bueno, eficaz creemos, que llevamos dentro, y bueno, el que quiera ver cómo funciona eso, la oreja por dentro, no tiene más que seguirnos, y nos verá haciendo el bobo. Como solemos. De momento, a cantar, ¿no? A ver si lo encuentro, yo lo estoy buscando. Ahí está. Vuela por el cementerio en mi voluntad, sigo buscando la niña que llora en tus fiestas, suena campana sin flor por mi cuneidad. Mírame con la estrella a volar a mis pies, vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de adorarte. Piensa en mí, piensa en mí, cada vez que me miras así, se me cosen los labios a ti, y la luna me pinta los ojos. Mírame, cada vez que te vas, pienso en ti, cada vez que prefiero morir, cada vez que me besas así, cada vez que te vas, mírame. ¡Guau! ¡Guau! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. No, a vosotros. A ver estamos bien vosotros. Bueno, qué bien. ¡Oro líquido! ¡Oro líquido! Oye... ¿Y Xavi cómo hace las voces? Mira, calla, que Xavi tiene que apretarse las gonadas con unas alicates para llegar tan alto. Pero bueno, a las doce del mediodía esto, sí que rock duro, ¿eh? Y os agradezco mucho que habéis tenido el detalle de jugaroslo así, ¿eh? El tuit lo que pone es en 45 minutos estamos en Radio 1 con Juanra Lucas, entrevista bonita y de calidad la vista. Bueno, eso es lo que decían antes de entrar ya. Eso es lo que decían antes de entrar. Vamos a desmentir. Ahora toca el host. Y un ángel que lo vio le ha llegado un minuto más. Llora un hombre que pasará la noche en alta mar peinando estrellas para... ¿Y ahora estáis con el...? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha servido? Porque estaba yo concentrado pensando en lo que iba a decir y le veo cosas de músicos. Muy cómplices, riéndose y tal. ¿Qué pasa? ¿Estáis diciendo algo, Pablo, lo mal que ha tocado? Sí, eso es. Efectivamente. Has estado muy agudo. Después de las actuaciones siempre hay miradas de complicidad que basta con mirarse para saber lo que ha pasado. Pero de ella no tendréis nada que decir. Absolutamente nada. Ella es lo constante. No, de verdad, esto parece que lo tengo barato, pero es verdad. Ella siempre va bien. O sea, si falla algo, ella nunca. No, lo cual yo no. De hecho, podemos fallar todo y ella persevera en el buen camino. Sabéis que, esto es importante, en su estreno, en su estreno, su debut con La Oreja de Van Gogh fue en Colombia delante de 60.000 personas, falló la electricidad. Se cayó el grupo electrógeno de todo el grupo y se quedó ella sola cantando. O sea, falló hasta la electricidad y ella siguió cantando. La Oreja de Van Gogh. Leire, Pablo, Xavi, Alvaro Ariz. Muchísimas gracias. Un placer. Ha sido corto, pero intenso. Sí, bien. Muy bien. Esta es vuestra casa. Siempre. Ey, cometas por el cielo. Hasta mañana, en días como hoy.